Permea en los mantos acuíferos y termina siendo parte del agua potable que consumimos. Se va en muchas partes a la atmósfera y contribuye a la descomposición de nuestra casa de Osoros y contribuye enormemente al calentamiento global. El glifosato tiene que salir por instrucciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la agricultura en México, de la permeante actividad industrial que se ha apoderado de este negocio en la agricultura, haciendo que muchos campesinos y campesinas mueran cada año con enfermedades como el cáncer en la sangre, producto del contacto permanente sin precaución de este químico que se utiliza de manera masiva y sin precaución prácticamente en todo el campo mexicano. Yo creo que sí es un tema muy importante y coméntenos un poco, ya que escuchamos los numerables riesgos que corremos, no tanto como bien comenta lo que es la naturaleza, sino también como consumidores de los productos que contienen esta herbicida, ¿qué alternativas hay para este producto? Pues miren, considerando que incluso casi toda la tortilla que comemos en México, producto de las harineras que tienen el monopolio de la industria de la tortilla, está científicamente comprobado que estamos consumiendo tortilla contaminada con glifosato, sustancias de cáncer, de una probabilidad de desarrollar en cáncer todos los días. A través de la ciencia y la tecnología se están desarrollando nuevos métodos y mecanismos de control de las manejas. Razones que han impulsado, sobre todo a los científicos y científicas, que están impulsando la industria, mejor dicho, que están combatiendo la industrialización masiva de la agricultura con técnicas agroecológicas y sustentables. El desarrollo de esto tiene que ver con la vinculación de universidades, científicos y gobiernos para impulsar y recuperar métodos ancestrales que son más económicos, que son más humanos, que son más generosos con el medio ambiente y que a la larga generarán mejores alimentos para nosotros. Y por último, bueno, coméntenos un poco en qué consiste la iniciativa recientemente que fue presentada por usted. Acabo de presentar una iniciativa que reforma la Ley General de Salud, que tiene por objeto establecer la obligación del Estado mexicano para regular y prohibir gradualmente el uso de este plaguicida altamente peligroso en México. Esta iniciativa toma en cuenta un amplio reconocimiento nacional e internacional de los derechos humanos a la salud, la alimentación, el agua y el medio ambiente, así como el evidenciamiento de su violación por parte del Estado, al no prever un control, una regularización expresa y adecuada para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, por lo que resulta imperioso que nuestro Congreso de la Unión lleve a cabo acciones pendientes a esta regulación y prohibición gradual. Por esto, la iniciativa que propuse establece una obligación de la Secretaría de Salud, en primer lugar, a ordenar y supervisar, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, la reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, considerados como criterios aquellos que confieren o que contienen sustancias tóxicas prohibidas en tratados internacionales de los que México es parte y que tienen una o más de características según criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud y de Naciones Unidas a través de la FAO, que es un producto químico que están generando daño y que México, por ser parte de estos acuerdos, tiene la obligación de prohibirlos. En segundo lugar, estoy pidiendo que se elabore un programa nacional de reducción y prohibición progresiva de registros y permisos sanitarios vigentes a plaguicidas de alta peligrosidad, aplicando el principio precautorio. No podemos seguir permitiendo en México que se autorice el permiso a los productores y distribuidores de estos químicos de muerte sin que la COFEPRIS tenga la obligación de imponer el principio precautorio antes de autorizar el permiso para que se siga en México aplicando. Tenemos que reforzar la vigilancia epidemiológica porque hoy la insuficiencia renal en México es una realidad y es una epidemia de salud de tarde. Muy poca gente sabe por qué tenemos tantos enfermos renales, pero si desde 1974 este plaguicida está entrando en las entrañas de la tierra y del agua y de la contaminación de lo que comemos, podemos considerar que el glicopato genera epidemias y que por lo tanto necesitamos tener a través de un programa de reducción y prohibición progresiva la aplicación del principio precautorio como obligación antes de entregar permisos para su distribución y aplicación en México. Totalmente de acuerdo y aparte es súper importante el tema que nos acaba de compartir el día de hoy y lo importante también de conocer este tipo de temas y la eliminación de este tipo de productos que a final de cuentas, como bien comentó Senadora, no únicamente dañan como tal las plantas, la tierra incluso, sino también a nosotros como consumidores y que consumimos productos incluso diariamente, ¿no? Así es. Un consumo responsable y un Estado responsable de la salud del pueblo de México. No son más importantes los negocios de unos cuantos a cambio de la vida y de la salud que los millones de mexicanos que consumimos productos agrícolas contaminados con glicosato. Senadora, pues muchísimas gracias. Recibe un abrazo fuerte y cuando guste, pues aquí está su casa, FM Centro. Muchas gracias. Un saludo a todos.